¿Qué fue la música en el barroco? La opulencia de las emociones. En el siglo XVII, el continente europeo pedió una transformación de fondo. Estaba devastado después de vivir guerras y pestes, además de haber sido golpeado por un clima despiadado. Así, con la llegada del movimiento cultural denominado barroco, se produjo una de las épocas más prolíferas del desarrollo intelectual, espiritual, artístico y científico de la humanidad. Los artistas creadores se convirtieron en críticos viscerales de la sociedad y ahondaron en las preguntas existenciales del ser humano. Las inquietudes sobre el tránsito entre la vida y la muerte, entre el resplandor y la penumbra, entre lo banal y lo religioso, salieron a flote, generando una delgada línea entre la fantasía y la realidad. Los artistas lograron entremezclar la elegancia y la extravagancia en cada pieza o entrega y la sensualidad empezó a sobresalir en la decoración, en las prendas de vestir, los accesorios y los peinados. Sin duda alguna, a través del arte se buscaba despertar en el público emociones vibrantes, estridentes y conmovedoras. Pero, ¿qué características del barroco se destacaron en la música? La música tomó una fuerza imperativa, llena de riqueza y preciosismo. Apareció a la figura de bajo contínuo. Esta se refiere a una serie de acordes o notas con las que se establece una estructura armónica cíclica, repetitiva, sobre la que se construyen y desarrollan melodías. Por lo general, este acompañamiento se tocaba con instrumentos graves como el cello o el clavecín, antecesor del piano, siendo esta la base para la creación de la armonía contemporánea. Esto, más un nuevo sistema de afinación que hizo famoso a Johann Sebastian Bach, con el clave bien temperado, hizo que la música se pudiera interpretar de una manera más sencilla, además de abrirle la puerta a nuevas formas de creación. La polifonía, es decir, cuando dos o más voces o sonidos independientes suenan de manera simultánea, a pesar de tener formas, texturas y alturas diferentes, predominó entonces en las composiciones. Los instrumentos como el violín, la flauta traversa, el oboe y el fagot, la viola de amore o la tiorba, fueron los protagonistas del periodo. Asimismo, emergeron múltiples géneros musicales como la ópera, el oratorio, la cantata, la sonata, el concerto grosso y la suite, dando un papel protagónico al canto, y se estableció una clara diferencia entre la música instrumental y la vocal. Bach, Händel, Vivaldi, Telemann, Scarlatti, Corelli, Pachelbel, Albinoni, Bocherini, Purcell, entre otros, fueron los músicos más notables del barroco. El barroco fue una oportunidad única para los artistas. Crearon mundos relativos y promovieron la lectura e interpretación del arte y la cotidianidad desde puntos de vista sugestivos, a través de metáforas sin contar con un estilo en particular. Sin duda, fue una excusa cultural para evocar las emociones más profundas del ser humano en todas sus dimensiones y contradicciones.